la entrevista. Bueno mis queridos televidentes, estamos de retorno y ahora con una visita especial la casa está llena, completa la escuela industrial superior Pedro Domingo Murillo se vino con todo, así que vamos a dar la bienvenida a lo que es al director de electricidad industrial Julio Poma Espejo también nos está acompañando Winston Nina, quien es jefe de la carrera de electrónica también está presente Pedro Gutiérrez Flores, coordinador de la carrera industria textil, además de nuestro docente en electricidad, Jorge Pacheco Flores. Muy bien, entonces hagamos la invitación, el director Julio Poma Espejo, por favor Muy buenas tardes Marcela, muy agradecido por recibirnos aquí en la casa, ya no se sentimos parte de la familia, cada vez venimos a visitar. En esta ocasión estamos viniendo a invitar a la feria institucional de la escuela industrial superior Pedro Domingo Murillo que se va a llevar a cabo los días el 1ro y 2 de junio en las instalaciones de la misma escuela industrial. Se invitamos a todos los estudiantes de todos los colegios a venir a conocer nuestros laboratorios porque vamos a aparte de la feria vamos a hacer un tour por decir, por toda la institución, por todos los laboratorios de todas las carreras para que se animen pues a venir y vengan a profesionalizarse en nuestra institución Marcela. Muy bien, claro que sí entonces lo que es el primero, el día jueves y viernes 2 de junio se va a exponer lo que son los mejores proyectos, ¿no es cierto? Con innovación técnica y tecnológica. Además van a participar los distintas carreras que pertenecen a esta escuela industrial superior Pedro Domingo Murillo. Muy bien ¿Desde qué hora va a empezar entonces querido director? ¿La actividad? Ya, el jueves va a ser la inauguración a las 9 de la mañana esto va a durar hasta las 4 de la tarde los dos días entonces estamos invitando pues a toda la población no solo estudiantes población, jóvenes estudiantes universitarios porque aquí se aprende más la práctica 70% en la institución se enseña práctica y el restante 30% es teoría entonces va a haber muy buenos proyectos la escuela industrial se caracteriza por ganar premios nacionales siempre en cada feria nacional la escuela industrial se ha llevado los primeros puestos entonces las 8 carreras que tiene la escuela industrial como ser electricidad, electrónica metalurgia, textiles química, mecánica automotriz e informática van a estar exponiendo sus proyectos son más de 80 proyectos que se van a exponer ese día Muy bien entonces ahí como podemos observar en pantallas no es cierto esta actividad se va a llevar a cabo este día jueves así que quedan todos invitados a poder participar y apreciar estas distintas innovaciones que nos va a demostrar lo que es la escuela superior Pedro Domingo Morín y bueno no se vino con las manos vacías no es cierto aquí tenemos bastantes demostraciones a ver querido director ¿por dónde empezamos? Bien vamos a empezar con el proyecto de la casera de actividad industrial y nos va a explicar un poco el docente que es del área ingeniero Jorge Pacheco con su está venido con el proyecto de su curso y está con su respectiva estudiar por favor ingeniero Muy bien entonces el licenciado Jorge Pacheco Flores no es cierto que es docente de la carrera de electricidad adelante Sí Marcelita muy buenas tardes muy buenas tardes a todos estimados colegas dar la bienvenida a nuestros estudiantes y a a todos los profesionales acá no es cierto y agradecer también el espacio que nos ofrecen en este canal televisivo muy recomendado hoy vamos a exponer lo que es nuestro entrenador didáctico con micro PLCs que es lo que queremos desarrollar aquí las competencias en cada uno de nuestros estudiantes donde podemos ver la lógica cableada y la lógica programada tanto así también el uso de la eficiencia energética nuestros estudiantes pueden desarrollar diferentes tipos de automatización de los cuales hoy podemos hacer una prueba tengo aquí al estudiante que se ha preparado en el área que nos va a ayudar por favor Rigoberto nos puedes enseñar un poco del área muy bien entonces Rigoberto Ríos Pocas buenas tardes puede ser la explicación y demostración del tablero didáctico que tenemos acá en la escuela industrial consta de unos variadores y un PLC lo que queremos demostrar aquí es como podemos arrancar un motor según variando la frecuencia y variando su velocidad como aquí podemos ver variamos la frecuencia el motor gira a una cierta velocidad y progresivamente según un tiempo determinado va subiendo la frecuencia aumenta la velocidad ¿no? claro este tipo de entrenadores también va a estar expuesto en la feria nosotros también vamos a estar exponiendo esa sería la demostración muy bien entonces atentos ahí en casita como podemos observar ¿no es cierto? y bueno eso también se va a estar exponiendo ¿no es cierto? el día jueves efectivamente Marcelita el día jueves y el día viernes vamos a estar con todo tipo de exposiciones vamos a tener incluso lo que es domótica inmótica tipos de control industrial entonces los invitamos realmente que vengan a participar de las diferentes caseras las innovaciones que existen en el área industrial tanto así como el área de textiles en el área electrónica que siempre nos llevamos de la mano ¿no es cierto? bueno agradecerles nuevamente por la por el tiempo que nos ofrecen muy bien entonces ahora continuamos nos vamos por este lado Mónica a ver ¿qué tenemos por ese lado? así es Marcelita como bien mencionaba el director de este de este prestigioso instituto dijo que no solo es teoría sino que la institución se basa más en lo que es la práctica y aquí tenemos por supuesto el vivo ejemplo de lo que dijo pero para que nos explique acerca de esto vamos a invitar a Silvia que es una de las estudiantes de este instituto por favor explíquenos acerca de estas pantuflitas que vemos ahí elaboradas artesanalmente muy buenas tardes mi nombre es Silvia Ramírez soy estudiante de la carrera de industria textil y confección las dos somos parte del sexto semestre nuestro proyecto trata de la elaboración de fieltro para la producción de pantuflas a base de fibra de oveja aquí tenemos nosotros la fibra de oveja y también hacemos todo lo que hemos aprendido durante este tiempo que hemos estado en nuestra carrera para aprovechar también la fibra natural que tenemos en nuestro departamento que es en abundancia que es la fibra de oveja procedemos a teñir la fibra y después a base de moldes a base de estos moldes vamos amasando vamos amasando la fibra y con este proceso también con el jabón se van abriendo las fibras y se van agarrando unas entre otras y logramos también este producto y ayudados también con una aguja vamos formando y le vamos dando detalles a la pantufla para tener el resultado de estas pantuflitas que miren que tierno y lindo se ve para un bebé y saludable eso es lo más recomendable para los niños de ahora para que no tengan problemas de lo que es sudan sus piecitos sudan de los bebés justamente por eso muchas veces las pantuflas que llegan son de material sintético y ese material hace daño tanto al planeta como a nuestro cuerpo porque ese material es el que transpire el pie y lo mantiene húmedo y también este material es un material natural de la oveja y es térmico ecológico y renovable y allá en las instituciones donde aprendieron a hacer todo este proceso porque sin duda para tener este hermoso zapatillita de ovejita sería del pelito de la ovejita para tener todo para obtener este resultado se requiere un proceso largo sin duda este proceso es un corto tiempo se tarda para esos pequeños son 15 minutos para los grandes ya unos 30 a 40 minutos es un proceso rápido es artesanal no se necesitan máquinas nada todo es manual a base de la mano tengo la curiosidad de cómo se teje esto porque ahorita aquí tenemos el fieltro a ver si tal vez podríamos mostrar un ejemplo y para todo lo que nos están viendo tal vez se animen este es nuestro molde que lo hemos cortado de lo que es del parque del piso y lo vamos poniendo lo que es la fibra esta es nuestra fibra de oveja teñida y esta es nuestra natural para realizar este proceso nosotros debemos cargar primero la lana porque si no está cargado esta no va a ir entrelazando porque la que se trasquila de la oveja esta viene sucio con bichitos y todo entonces debemos cargar para que esta salga limpia y peinada entonces esto vamos poniendo al molde capa por capa vamos poniendo una sobre otra esta tiene que cubrir todo el molde entonces al realizar este proceso nosotros vamos echando lo que es la agua jabonada una vez echada la agua jabonada vamos fusleando vamos presionando la fibra para que estas se vayan comprimiendo una vez obtenido ya todo esto entonces nos sale este resultado nosotros lo que es cortamos aquí la base para que entre el piecito y lo vamos formando con agua igual con agua jabonada todo y para realizar los diseños solo necesitamos de la fibra y la aguja para el fieltro entonces vamos vamos pinchando nosotros y vamos realizando el diseño ahí vamos a acomodar ahí es donde ella saca las figuritas la corbatita que podemos ver aquí por ejemplo sí esa la vamos realizando solo vamos así afieltrando todo lo vamos pinchando con la estas agujas son especiales para el fieltro entonces la vamos realizando así y vamos sacando el diseño que nosotros deseamos muy bien muchísimas felicidades sin duda algo muy innovador y como me indicaban que esto no requiere demasiado tiempo como yo lo imaginé y supongo que muchos también han imaginado que para esto se debe llevar muchísimo tiempo porque sin duda tiene detalles miren esta esta pantuflita de el hombre araña ¿no? está bien simétrico bien moldeado y ahí tenemos también uno de cringe miren la verdad para mí se me parece muy dificultoso digo uy no cuántos años me tardaré sacar una pantufla pero sin duda en allá les enseñan el procedimiento los pasos a seguir y también ¿por qué no? a partir de esto reactivar la economía ayudar a las mujeres sobre todo ¿no? bastante porque aprovechamos la fibra que tenemos bastante en nuestro departamento ayudamos a las poblaciones que están alrededor de nosotros también y a las personas a las personas que están a las comunidades ¿no? que están alrededor de nosotros entonces generamos también ahí empleo y generamos también economía así es sin duda muy importante esta estos talleres que tienen allá en el instituto Pedro Domingo Murillo bueno ¿qué más? tenemos por ese lado Marcelita claro que si vengase por aquí porque aquí está totalmente lleno y bueno como usted ha podido apreciar existen ¿no es cierto? distintas actividades además que en este frío una pantuflita espectacular muy bien ahora yo me encuentro con Winston Nina ¿no es cierto? quien es jefe de la carrera electrónica para volver a realizar lo que es la invitación adelante bueno en principio saludar a toda la teleaudiencia de este prestigioso canal y programa agradecer por la cobertura ¿no? reiterarles la invitación no solamente a instituciones sino también a industrias empresas que conmueven la economía de nuestro país que puedan venir a observar y ofertar estos proyectos innovadores que se van a exponer producto del trabajo y aplicación de conocimientos de la escuela industrial Pedro Domingo Murillo y acá tenemos una pequeña muestra de lo que se está queriendo mostrar por el espacio pues sería interesante mostrar todo aquello pero acá tenemos una muestra por ejemplo acá en electrónica que podría tener múltiples aplicaciones y vamos a dar acá lugar a compañero Samuel para que pueda explicar en detalle bueno primeramente muy buenas tardes gracias por la cobertura que nos brindan en esta ocasión les estamos traiendo una pequeña muestra de lo que es la parte de la robótica lo que llevamos una de las materias de electrónica nosotros somos de la mención de control industrial entonces por el tema del espacio hemos podido traer algunos de los bastantes proyectos que se va a ver el día de mañana y el día viernes también queremos hacerles una invitación a todo el público en general para que puedan venir en nuestra carrera utilizamos un sinfín de sensores ya sean infrarrojos sensores de distancia ultrasonicos y etcétera también se maneja lo que es el tema de los PLCs así que les hacemos la invitación a todo el público en general para que puedan asistir es para todo público abierto vénganse entre familia tráiganse a los niños jóvenes también están invitados para que puedan los que están ya cerca a salir de la promoción entonces puedan animarse a estudiar en nuestra prestigiosa institución muchas gracias muy bien entonces la invitación está hecha ¿no? para este 1 y 2 de junio y bueno váyase con toda la familia toda la población está invitada para este día apreciar ¿no es cierto? las distintas proyectos que se va a demostrar nos decían más de 80 ¿no es cierto? así entonces vamos a tener más de 80 proyectos todo en beneficio a la población ¿no es cierto? ¿dónde queda la dirección? tal vez si alguien no conoce lo que es la Escuela Industrial Superior Pedro Domingo Murillo la dirección nos encontramos en la zona Achachicala de la Ollada Avenida Chacaltaya número 1001 reiteramos la invitación para mañana primero el viernes 2 de junio para que puedan compartir desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde para poder observar todas las innovaciones técnicas tecnológicas de proyectos aplicativos que faciliten el trabajo del ser humano fundamentalmente así siempre en beneficio a la población entonces queden todos invitados a poder participar de esta exposición que se va a llevar a cabo este 1 y 2 de junio muy bien tal vez algunas palabras más aquí nuestro por este lado muy bien nos vamos entonces por este lado así es por favor quisiera que inviten a toda la población para que pueda venir a esta feria y que puedan observar los maravillosos trabajos que tienen y también por qué no inscribirse a la institución sí pues invitar a toda la población al público en general que nos visiten estos dos días de feria que vamos a estar quedan cordialmente invitados va a haber muchas cosas novedosas en todos los campos invitarles también a que puedan inscribirse a nuestra carrera que es industria textil y confección que es una carrera muy linda también y que sean parte también de nuestra institución muchísimas gracias tal vez algún número de contacto al que se puede comunicar aquellas personas interesadas ya sea en inscribirse o ser parte de la feria tal vez más que todo dirigirse a la institución que queda en la zona de Chachicala avenida Chacaltaya esta es un instituto muy grande y es muy notorio pero Domingo Murilla entonces queremos invitar al público en general están invitados cordialmente a la feria que tiene más de muchos proyectos novedosos tecnológicos más que todo y también artesanales muchísimas gracias ahí está la invitación está hecha así que usted si está interesado en conocer un poco más y tocarlos así como yo lo estoy tocando estas pantuflitas porque la verdad es de un material muy no es molestoso es muy tranquilo suavito y manejable eso es lo más importante sin duda importante si usted está quiere conocer estos productos y más pues diríjase a esta feria que se va a realizar en la misma institución Pedro Gutiérrez bueno muy bien entonces muchas gracias no es cierto y ahora para ir finalizando le estamos con el coordinador de la carrera industria textil Pedro Gutiérrez Flores adelante muchas gracias al principio saludar y agradecer a la vez por darnos esta oportunidad para hacer invitación simplemente nosotros vamos a invitar más que toda mi persona invita a que puedan venir a observar todos los proyectos que se van a ir presentando estos dos días primero y dos de junio entonces para lo cual quedan invitados a toda la población en general podemos invitar a las asociaciones a las instituciones también porque no a las universidades también para que podamos compartir en la feria y vamos a ir mostrando todo tipo de proyectos y a la vez vamos a estar animando con pequeñas danzas para que no se vayan a aburrir en la feria entonces estamos realizando ese tipo de actividades y pues si alguno quiere estudiar en la escuela industrial pues bienvenido y simplemente es acudir a la escuela y hacerse inscribir así es la parte práctica es 70% y la parte teórica es 30% es donde se aplica más la parte práctica muy bien muchas gracias entonces así es no es cierto el día jueves y viernes uno y dos de junio vamos a estar apreciando todos estos distintos proyectos que el día de hoy nos han podido traer para mostrarles a ustedes a ustedes que siempre nos están acompañando muy bien muchas gracias también por haber aceptado la invitación hasta en otra oportunidad la invitación